La candidata número 9 nos trae una creación del diseñador David Curlero. En tonos negros atén, que enmarcan y les prenden una falda en rojo pasión, con apliques de piedras de lloroso, sus accesorios son de la casa Liz Quirola y sus zapatos son Liz Quirola, el calzado oficial de las reinas.